Detienen a tres personas en Rosario por crimen del niño de 12 años. El pasado fin de semana, las autoridades informaron sobre la detención de dos personas relacionadas con el crimen de un niño de 12 años que murió durante una balacera en la ciudad de Rosario. Santa Fe. En la noche del martes, detuvieron a tres sospechosos más y ahora se espera el avance en las pericias. El hecho ocurrió el pasado 28 de febrero, cuando el niño fue baleado mientras jugaba en la puerta de su casa en el barrio municipal. Fue trasladado a un hospital cercano pero falleció debido a las heridas recibidas. Tras una intensa investigación, la policía logró identificar y detener a dos sospechosos. Un joven de 20 años y un hombre de 39 años. Se cree que ambos habrían participado en el tiroteo que causó la muerte del niño. Aunque todavía se desconoce el móvil del crimen. Las tres nuevas arrestos se llevaron a cabo este martes por la tarde en el marco de la investigación por el crimen de Maxi Jerez en la balacera del asentamiento Los Pumitas. En la que también resultaron heridos tres primos del niño, también menores de edad. Anoche, fueron detenidos una mujer de 50 años identificada como Alejandra Fabiana R. Coma y sus hijos Esteban S. Quiel M., 30, y Gustavo Nicolás B. Grande, 22. Se detuvo a tres personas junto con el vehículo que en principio fue el utilizado para la balacera. Aunque hay que avanzar en las pericias, que le costó la vida a Máximo hirió a los otros tres chiquitos. Aseguró el fiscal de la causa durante una rueda de prensa previa a las detenciones de este martes a la tarde. Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y se espera que en los próximos días se realice la audiencia para conocer los cargos que se les imputarán y se continúen las investigaciones para esclarecer completamente el caso. Este trágico hecho ha generado una gran conmoción en la sociedad rosarina y ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la violencia y la inseguridad en la ciudad. Las autoridades han reiterado su compromiso en la lucha contra la delincuencia y han llamado a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones para lograr un mayor nivel de seguridad en la ciudad.